El calendario ritual era el elemento angular del pensamiento prehispánico. Este calendario posee una matriz geométrica de 52 unidades por 5. Les propongo que hagamos juntos este análisis tomando como base la greca. La greca es un adorno consistente en una faja más o menos ancha en la que se repite la misma combinación de elementos decorativos y especialmente está compuesta por líneas que forman ángulos rectos. Al sobreponer la greca escalonada en las láminas del calendario ritual del Códice Borgia, ésta nos empieza a mostrar parte del ingenioso contenido simbólico calendárico del arte mesoamericano. Por la estructura del calendario, los días recibían su nombre a partir de la combinación de los 20 signos de los días y los números del 1 al 13. El primer signo se une al numeral 1, el segundo al 2 y así hasta llegar al 13, donde el decimocuarto signo vuelve a comenzar con el numeral 1. Esto produce la unidad básica de 260 días, 13 numerales por 20 signos. En los códices organizaban este calendario formando una línea de 4 trecenas consecutivas, creando 52 unidades. Al llegar al número 53 se regresaba al principio para comenzar de nuevo a contar 52 días más, esta vez en el renglón superior. Al agruparse finalmente en 5 renglones conformaba el ciclo de 260 signos de los días y la matriz de 52 unidades por 5 que mencioné al comienzo. Al alinearse los inicios de la trecena de derecha a izquierda, dividen el calendario tonalpohuali en 4 bloques o puntos cardinales, o como ellos lo denominaban 4 rumbos. Empezando de derecha a izquierda, inicia en el este, seguidos del norte, oeste y sur. A partir de la organización del calendario de 260 días entre cenas, podemos distinguir dos tipos de cuentas, la cuenta normal de los días y la cuenta por cada inicio de trecena. La secuencia de 20 signos se divide para representar a cada uno de los cuatro rumbos del universo. Los signos que representan al oriente son Sipactli, Acatl, Coatl, Olin y Atl. Los signos representantes del norte son Ocelot, Mikistli, Tekpatl, Iscuintli y Koscaquatli. Representando el poniente están los signos de Mazatl, Chiawit, Osomatli, Kali y Cuautli. Por último, los signos representantes del sur son Sochtli, Malinali, Cuespalin y Tochtli. La imagen de la cruz de los cuatro rumbos mexica muestra un tonalpohuali completo, con sus 260 días. La cenefa que rodea la imagen con forma de una doble cruz contiene 20 vértices que representan los inicios de la trecena y 12 puntos entre ellos que completan los días de la misma trecena. Empieza la cuenta por el oriente con el día Sipactli, que es el primer signo de los días y también el primer inicio de trecena. Pasan 12 días más hasta llegar a Ocelot, que es el inicio de la segunda trecena y en 12 días más se llega a Mazatl, que es el inicio de la tercera trecena. Continuando 12 días más hasta llegar a la trecena de Sochtli y así llegar finalmente a Akatl, que marca el inicio de la última trecena en el oriente. El norte inicia su dominio con la trecena de Miquistli, seguido por Chiawin, Malinali, Coatl y Tecpatl. En el poniente tenemos a Osomatli, seguido por Cuespalin, Olin, Squintli y Cali. Finalmente el sur ejerce su dominio con las trecenas de Coscaquatli, Atl, Ecatl, Coautli y Tochtli. Ahora podemos entender la importancia de los signos que aparecen en los peldaños de las escaleras, que como podemos apreciar son los primeros cinco inicios de trecenas. Cada escalera contiene los signos representativos de cada rumbo y no son simplemente peldaños temporales que representan una trecena de días, también son peldaños espaciales, por esta razón el signo en el último escalón es el signo de los cargadores de los años, es decir, son signos que en la cuenta del tiempo marcan ciclos de trece años y además el rumbo que representan. Estos cuatro signos tienen una posición espacial en la cruz, pues están contenidos en las cuatro aves que se encuentran en las esquinas. Es realmente impactante descubrir que el diseño no solamente expresa la información básica para conocer la estructura del espacio-tiempo, sino también la forma que ésta adquiere, que es la de una gran espiral ascendente que se desarrolla sobre los postes de las cuatro esquinas del universo prehispánico. Forma y contenido son dos elementos inseparables del arte plástico mesoamericano. La forma solo puede ser el producto de una elevada madurez y una refinada sensibilidad. Y no solo eso, podemos afirmar que estamos ante la racionalidad aplicada a siglos de acuciosa observación y paciente registros de los fenómenos naturales. Según la cosmovisión mesoamericana, los dioses permanecían confinados en sus moradas celestiales y desde ahí enviaban sus fuerzas, que no solo podían viajar en el momento que les correspondía de acuerdo a los turnos marcados por el tiempo terrestre a través de una vía determinada por el orden de secuencia. El tiempo de cada día procedía de uno de los árboles cósmicos en un orden este-norte-oeste-sur. El mismo orden seguían los años, cuya temporalidad surgía sucesivamente del este-norte-oeste y sur. En los días Ocelot, Mikistli, Tekpatl, Iscuintli y Écatl, las fuerzas llegaban del árbol del norte. En los días Mazatl, Kiawit, Osomatli, Kali y Coautli por el oeste. En los días Sochtli, Malinali, Cuespalin, Coscaquatli y Tochtli por el sur. Y en los días Sipatli, Akatl, Coatl o Liniatl por el este. Así como en los años de signo Tekpatl por el norte. En los de signo Kali por el oeste. En los de signo Tochtli por el sur. Y en los de signo Akatl por el este. Coincidimos que ambas partes de la cruz son una escalera de tres cenas. Y también que el segundo Donalpohali forma otra cruz en las esquinas de la lámina recreando una espiral de tiempo. Ahora sí tenemos todos los elementos para asegurar que la greca no representa nada más un todo equilibrado, apegado a los valores estéticos de orden y unidad filosóficos. Y cosmogónicos que dan proporción y medida a la arquitectura y las artes precolombinas. Sino que también son una llave para entrar al calendario ritual. Al exponer su cosmovisión del espacio. Los diseñadores apegados por tradición a su estilo bidimensional de representación. Nos dejaron más datos con el fin de ayudarnos a entender esta lámina como el Axis Mundi. Que por ser el eje del universo por donde se conectan los tres planos. Debe entenderse de manera tridimensional. Si no de otra manera la representación de la cruz de los cuatro rumbos. Bien puede ser una representación de una pirámide. En la cual se pueden apreciar todos los lados que la componen. Cada costado de la lámina representa una región del universo. Conformada por cinco trecenas. Y tres de ellas forman un talud. Y dos más que se dirigen en dirección al rumbo del universo que le corresponde. Con un color y contador de años. Ahora bien, tenemos una visión de la pirámide y de las escaleras. Con sus cinco inicios de trecenas respectivos. Que no son otros que la escalera de la misma greca. Como también podemos ver en el Códice Borgia. Cuando la escalera desciende representa las fauces de Sipagli. Que en otras palabras es una escalera que conduce al inframundo. También en este sentido podemos observar la estela maya de Cazamalhuapa, Guatemala. Donde vemos al dios del maíz naciendo dentro de la tierra. Lo interesante de esta estela es que se ven nueve círculos que representan los inframundos. Y la escalera que utiliza el dios para subir tiene cinco escalones. Los mismos que muestra la pirámide. Los dos primeros inicios de trecenas son Sipagli y Ocelot. En la base de la pirámide. Son los primeros dos escalones en el oriente. De los veinte que constituyen el tonal Pohuali. Sipagli representa las fauces de la tierra. Y el Ocelote al sol nocturno y al cielo estrellado. Por el otro extremo, determinando el ciclo de trecenas, tenemos en la parte superior de la escalera sur, a los dos últimos escalones, donde se encuentra Cuautli y Tochtli, simbolizando el sol y la luna. Que son los símbolos que se encuentran sobre el tablero de la pequeña pirámide. Y en la parte más alta del firmamento, por lógica, esto debe simbolizar el intercambio de esencias entre el inframundo y los niveles celestes con la región intermedia que habitamos los seres humanos. Finalmente, tenemos la pirámide completa con sus rumbos, sus escaleras y sus respectivos inicios de trecena. Y los señores nocturnos en sus taludes, los árboles que originalmente se encontraban en medio de cada pareja de señores de la noche que permitían el tránsito de energías en su propio rumbo. Ahora están sustituidos por la escalera que se encarga de la misma función. En las esquinas del universo se encuentran las aves solares, pues como se aprecia por su posición, dirigida hacia el centro de la lámina, estas energías descienden de los niveles superiores. Tanto las energías superiores como las inferiores fluyen en el ombligo del mundo, donde se encuentra Ciuttecutli, señor del tiempo, quien es el regente de las horas nocturnas y también encabeza la lista de regentes de las horas diurnas. Con él se inicia la cuenta del tiempo ritual del tonalpohuali y la cuenta del año solar del ciupohuali. Ahora se entiende por qué Ciuttecutli, al centro, tiene la coronilla de la cabeza, la oreja de los elote y al colibrí, pues con ambos se da la clara idea de los ámbitos en los que se desdobla la lámina de la cruz, el paso de energías superiores e inferiores que ocurre entre ellos. Es importante notar que el centro, además de funcionar como quinto punto cardinal, es el punto de unión de todos los rumbos y de los diversos planos, lo que dijimos anteriormente, el axis mundi. Así podemos establecer que la greca y la serpiente tienen una función primordial como símbolos de puente espaciotemporal entre los rumbos, entre lo sagrado y lo profano. Haremos un último ejercicio. Si hacemos un esquema circular que abarque todo el tonalpohuali, es decir, sus cuatro trecenas dirigidas a los diferentes rumbos, nos da una perspectiva más completa de cómo se estarían moviendo estas escaleras en el transcurso continuo del tiempo. Notemos que el diseño del tiempo no es un anillo, pues al final del calendario, este empezará nuevamente con el primer día del siguiente ciclo, por lo cual el diseño en sí es una espiral. El diseño está tan perfectamente calculado que cinco giros representan 260 días, que es el total de días del calendario ritual. Pero si le añadimos dos giros más para obtener siete vueltas, obtenemos 364 días. En otras palabras, de la trecena 1 cipactli en el oriente a la trecena 1 acatl, también en el oriente. Después de siete giros en el tonalpohuali, han pasado 365 días. Este esquema también abarca 584 días, lo que es igual a un ciclo venusino, equivalente a 12 giros. La parte sombreada de la imagen abarca 260 días, o un tonalpohuali completo. En negro están marcados los períodos de 73 días, que es un común denominador entre los años terrestres y venusinos. Este esquema nos muestra muchos datos extremadamente interesantes. El primero es que un ciclo de Venus es igual a ocho períodos de 73 días exactos, y coincide con la escalera original que empieza la cuenta en un cipactli. En segundo lugar, las escaleras, que podemos considerar como serpientes en sentido metafórico, en este corte aparecen girando, describiendo espirales. Y por último, veremos como estas serpientes, junto a los cinco signos de las trecenas, más los 12 puntos equivalentes a 65 días por rumbo, descienden en espiral hacia el centro. Como conclusión, podemos asegurar que el diseño en forma de greca es un símbolo que comparte intereses en los campos del diseño, la arquitectura, la historia del arte, entre otras disciplinas afines. Pero dado su enorme potencial semántico, es una verdadera pena que se desconozca la existencia de estos símbolos y las posibilidades didácticas que pueden aportar para el estudio de los calendarios mesoamericanos. El símbolo de la greca puede funcionar como apoyo para lograr una comprensión más profunda del legado indígena en el arte, en la astronomía, en la arquitectura y en su amplia concepción del mundo.